denis dreser está difundiendo esta noticia que se está haciendo viral el día de hoy en redes sociales de mujeres de activistas que están protestando el día de hoy desde la estela de luz construida por felipe calderón si la mega obra millonaria de felipe calderón que es símbolo de la corrupción ahí están ahí están protestando en contra de la militarización familiares y personas de personas desaparecidas mis estimados peroneros vean denis dreser está dando a conocer esta noticia una mujer está escalando la estela de luz para protestar contra la militarización ella y tantas víctimas más si entienden lo que está en juego la posibilidad de la paz la prima la primacía del gobierno civil una república constitucional donde no mandan los militares resistencia feminista dice denis dreser y adjunta este vídeo vean nada más esto es lo que está aconteciendo desde la estela de luz el día de hoy ahí podemos ver en las imágenes como estas mujeres activistas están escalando poco a poco la estela de luz esto es lo que están haciendo viral haciendo tendencia la oposición en nuestro país para darle para darle más impulso vean la acción es del colectivo hasta encontrarte de personas desaparecidas en guarajuato dice denis dreser que ya empezaron así las protestas en contra de la militarización en nuestro país vean mis estimados peroneros desde muy temprano el día de hoy se había reportado que familiares de desaparecidos desplegarán este mensaje está este cartel esta manta en la punta de la estela de luz en la ciudad de méxico desde las 5 de este miércoles dos manifestantes manifestantes están escalando abajo hay defensores de derechos humanos y activistas ahí lo podemos ver en las imágenes mis estimados peroneros y abajo todos los activistas y colectivos que los acompañan vean nada más ahí está para cuando nuestra independencia del ejército activistas escalan la estela de luz en la ciudad de méxico para colocar una manta y protestar contra la violencia las desapariciones y expresar un mensaje de paz vean nada más así lo dice viviana mendoza vocera del colectivo hasta encontrarte explica que la toma de la estela de luz es por los miles de desaparecidos en méxico el mensaje en este 15 de septiembre es para recordar las autoridades y sociedad que hoy no hay nada que festejar vamos a escucharlo pues el día de hoy decidimos dos compañeras desde hace algún tiempo se prepararon para escalar para nosotros la seguridad está por sobre todas las cosas ellas se prepararon mucho para no arriesgar la integridad física de nadie todo tomaron cursos para lograr subir decidimos tomar este monumento ya sabemos que es alto que era una travesía arriesgada pero creemos que los desaparecidos y las víctimas de homicidios también merecen ser recordadas en este grito de independencia lo que lo que estamos viendo es la valentía del amor de personas que buscan paz y justicia en este país el mensaje no lo vamos a revelar hasta que la manta se despliegue en honor a las personas que están allá arriba así lo decidimos como familia este llegamos alrededor de las seis de la mañana y de inmediato las compañeras empezaron a escalar para que no nos los impidieran los policías que cuidaban el área a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno municipales estatales federales a nosotros no nos importa el amor político que le tengan a su partido nosotras mientras ustedes toman malas decisiones sin preguntarle a las víctimas de este país que ese es el acto que están llevando a cabo desde desde la estela de luz desde este monumento a la corrupción de felipe calderón a lo tienen mis estimados pero no si arriesgando la vida es lo que realmente están haciendo vean así intentan pues alzar la voz mientras toman malas decisiones a nosotros no a nosotras nos siguen matando dice esta activista en las calles la violencia no se combate con las fuerzas armadas se combate con mejoras públicas señala viviana mendoza vocera de esta de este colectivo a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno municipales estatales federales a nosotros no nos importa el amor político que le tengan a su partido nosotras mientras ustedes toman malas decisiones sin preguntarle a las víctimas de este país que somos las que hemos venido sufriendo durante décadas mientras ustedes dicen que después van a pedir perdón si esta estrategia militarista no funciona mientras tanto a nosotros nos siguen matando en las calles la violencia no se combate con las fuerzas armadas la violencia se combate con mejoras públicas y con inteligencia ya basta ya son más de 105 mil personas desaparecidas en el país miles y miles de personas asesinadas no cierren sus oídos ante el lamento de las miles de madres buscadoras de toda la república mexicana hoy cuando griten viva méxico quiero que tengan en su mente el rostro de ángel asesinado por la guardia nacional y que vean a su madre a la cara y le digan que su estrategia militarista si está funcionando y que su guardia nacional hace bien el trabajo ahí lo tiene mis estimados peroneros esto es lo que acontece mis estimados peroneros así están alzando la voz es su manera de protesta ya en contra de la violencia en contra de las desapariciones y también en contra de la militarización en nuestro país y así se expresaba mis estimados peroneros los personas las personas los familiares que tienen en desaparecidos en nuestro país rosanely reyes busca a su hijo josé eduardo reyes beltrán quien fue desaparecido desde el 2018 a la fecha la fiscalía estatal no le ha presentado avances en la investigación señala y así todos estos ciudadanos familiares mis estimados peroneros estaban al pendientes de toda esta situación esto es lo que gritaban al unísono cuando pues a la par seguían escalando estas activistas la estela de luz el país de los 10.000 desaparecidos ¡Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! Ahí lo tienen mis estimados pergoneros. Esa era parte de las protestas de lo que salían a decir estos ciudadanos protestando el día de hoy desde la estela de luz. Ahí lo tienen mis estimados pergoneros. Así lo decían, no hay nada que celebrar como vamos a celebrar con el lamento de 100.000 personas desaparecidas, gritaban familiares. Ahí están las imágenes. Mis estimados amigas y amigos, así la misma cuenta, esta cuenta de Hasta Encontrarte es esta cuenta de este colectivo en las redes sociales. Vean mis estimados pergoneros, la manta que queremos colocar mide 4 por 100 metros y pesa aproximadamente 80 kilogramos. A nuestras compañeras que están poniendo el corazón en colocar las gracias infinitas, no nos imaginábamos el desafío y aquí seguimos. No nos rendiremos hasta que la dignidad se haga costumbre y estas son las imágenes que compartían a través de su cuenta oficial, de sus redes sociales. Ahí están las dos activistas colgando esta manta, la verdad, sí, arriesgando, arriesgando la vida. Este es el mensaje que querían dar. Esta es la protesta. Vean mis estimados pergoneros, esta es la toma de la escalada por la paz. Es reflejo de nuestra resistencia contra quienes decidieron violar la constitución y no escuchar a las víctimas. En breve se desplegará una manta monumental con nuestro mensaje contra la militarización del país. Compartían este video. ¡Suscríbete al canal! Ahí está en la imagen. Ahí podemos ver en la imagen, mis estimados pergoneros, cómo estaban escalando para poder poner esta manta. Vean, ahí podemos ver a las dos activistas ya en la parte de arriba. Ahí está, mis estimados pergoneros. Este es el video que con drones compartieron a través de las redes sociales de este colectivo de Hasta Encontrarte, que hasta el momento no ha dado a conocer si realmente han logrado colgarla. Vean, vamos a seguir viendo estas imágenes. Ahí está. A casi nueve horas de iniciada la acción en la Estela de Luz, hay que reconocer a la Policía Civil Capitalina, dice Alfredo Lecona. A este periodista, no sabemos qué sea, que simplemente estuvo en la polémica hace algunas semanas, porque es un conservador más. No solo le permitieron la escalada, han repartido agua, dice, y ofrecido ayuda por algún problema. Amables con las doñas en todo momento, con las doñas, dice Alfredo Lecona, este impresentable. No se dude, esto también es por ellas y ellos. Así agradeciendo a la Policía Capitalina, que estaba al tanto de toda esta escalada de las activistas el día de hoy, en la Estela de Luz. Ahí lo tienen, mis estimados pergoneros. Vean nada más. Ahí está. Pues así empezaron todas estas manifestaciones en contra de la militarización. Así lo quiso maximizar Dennis Dresser, haciéndolo tendencia en las redes sociales de que ellas están protestando contra la militarización, resistencia feminista. Y esto es lo que también ha estado posteando Dennis Dresser. El pan con Calderón empieza la militarización. El PRI con Peña Nieto continúa la militarización. Morena con AMLO y el PRI de Alito institucionaliza, constitucionaliza la militarización. La responsabilidad es compartida. La abyección es constante, constante el daño al país. Ahí queda. Y adjunta esta imagen, esta fotografía de la votación el día de ayer, donde se obtuvo mayoría calificada y se aprueba esta reforma que ya pasó al Senado de la República. Pues ya lo tienen mis estimados pergoneros, así, así estas activistas arriesgando la vida. Dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan la información. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente, excelente día. Que sigan pasando un excelente, excelente día.